¡Wow! Estoy cogiendo fuerza para ir a los sprints. ¡Silver Sprints! ¡Silver Sprints! ¡Silver Sprints! Estoy preparando que vamos a hacer kayak. Vamos a hacer un curso para los crocodiles. Vamos a poner el nombre. Empezando desde la primera derecha. Ramona. Ramona está subiéndose. ¡Felicia! ¡Pedro! ¡Pancho! ¡Fernando! ¡Isabel! ¡Augustín! ¡Y José! Esa se acaba de subir pero es la más grande. ¡Wow! ¡Qué grande! Ahí encontramos el primer cocodrilo del día. Está durmiendo. En el sol. ¿Dónde estamos Ale? Estamos en un streaming. En el Amazonas. Buscando monos. Buscando monos. Otro cocodrilo allá. Y ese bote se indundó y las licotejas se lo han cogido para ella. Y atrás hay otro. Sí, lo vi. Ten cuidado. Que vamos a chocar. ¡Wow! ¡Darling! ¡Darling! ¿Dónde estás? Mira el cocodrilo allá. ¿A dónde me acerco más? Sí. ¿A dónde está? Que no lo veo. Con los ojos abiertos. Oh, míralo ahí. Mira, mira la licotea. Está el agua azulito aquí. Sí. Sí. Es un gran... ¡Wow! ¡Oye! ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Alligator! ¡Motras! 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 Understanding la licita. ¿Los ves? Este es un piso. si esa pego eh hola what's up buddy cuantos caballos fue esas motores? 300 300 yamaha 8 o que yamaha? no, no me has encontrado los monos todavía no, me has perdido los monos muchos cocodrilos, muchas picoteas picoteas, tortugas y aquí es donde vamos a dormir la noche a la zanahoria le encanta ay te gusta la zanahoria? si pi oiga el pie mio no? fresco que rico ay jajaja jajajaja como se llama el? si pi mira el reguero que tiene en la cama si porque es sucio si le tranca la puerta te toca jajaja ahora le vamos a dar comida al chivo mira como él está esperando qué bonito el chivito dale un pedacito él no come eso no? él come leche toma leche mira Sippy Sippy aquí tenemos los ponis Sippy, pero tú no quieres lección ¿Quieres montarte en ese grandecito? no o una cebra él quiere que lo graben a él ¿viste? ese es el potro y ese es el toro padre mira el toro padre de atrás esos son los que escupen mira como te miro una casita en el lago esto es un Airbnb que hay aquí en Ocala que tiene varias cabañas ¿te gusta caerlo? mira mira un gavilán allá mira en el árbol si a ver si lo puedo grabar mira un gavilán ahí que grande si ya lo vi que lindo claro vas a romper la mata esto está muy grande para eso ¿pero no me hace? es que esto está muy grande vas a romper la mata está bien haciendo el área si quieres cocinar puedes cocinar en el barbecue aquí hay mesas hay sillas para sentarse hay más cabañitas estas son las sillas esto es un bar que solo abre el sábado y domingo aquí hay una silla aquí hay aquí hay RVs que también se pueden quedar a dormir hay tres acá lo haciendo una fogata para espantar para espantar los mosquitos y las panteras aquí hay otra rodeして lo que se mueve te puedo cre refined que sim tan , es trabajaste te dé que te Vamos a hacer una pizza para mí y Carlos se va a hacer un hamburguesa. Es una compañía que tenemos. Mesa, mesa. Un hombre agrada. Se levanta un mangrino. No, no. Tienes hambre. Acá lo está haciendo un poco de café. Miren el árbol que hay aquí adentro. Miren el árbol. Miren el árbol. Miren el árbol. Que dientes más grandes. Miren el árbol. 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 ¡Gracias!